Dentro del mundo de los robots aspirador, hay cientos de opciones de entre todas las marcas que hay en el mercado. Y en esta ocasión hemos analizado a fondo el robot aspirador Eureka J12 Ultra, y es que ha llegado para revolucionar el mercado de los robots aspiradores, posicionándose como una opción destacada para quienes buscan un robot potente, eficiente y fácil de usar. Con una combinación de tecnologías avanzadas y un diseño muy intuitivo, este robot aspirador promete transformar la forma en que limpias tu hogar. A continuación, exploraremos en profundidad las características clave del Eureka J12 Ultra, desde su diseño hasta su rendimiento en diferentes superficies, para ayudarte a decidir si es la elección correcta para ti. Así que vamos allá. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y empezamos como siempre, por su diseño, su apariencia elegante y moderna, con acabados en colores neutros, lo convierte en una adición atractiva para tu hogar. Sin embargo, la verdadera importancia de su diseño radica en su funcionalidad. Este robot aspirador ha sido construido para resistir el uso diario en diversos tipos de superficies y entornos. Su carcasa robusta asegura que puede soportar golpes menores y rozaduras, lo cual es común en dispositivos que navegan automáticamente por el hogar. Una de las características destacadas del diseño del Eureka J12 Ultra es su capacidad para limpiar en las esquinas y bordes. A diferencia de los modelos tradicionales redondeados, este robot tiene una forma cuadrada optimizada para acceder a áreas difíciles de alcanzar. Esto nos asegura que ninguna parte del suelo quede sin limpiar, incluso en lugares donde el polvo tiende a acumularse, como los bordes de las habitaciones o debajo de los muebles. Su tamaño compacto es otro factor a considerar. Aunque el robot tiene una estación de carga con sistema de vaciado automático y limpieza de mopas, su perfil delgado le permite maniobrar fácilmente debajo de muebles bajos y en espacios reducidos. Esto significa que puede llegar a esos rincones donde el polvo y los residuos se acumulan, sin que tengas que mover manualmente los muebles para que pueda hacer su trabajo. En la parte superior se encuentra el ya clásico y que tan bien funciona, y el en sensor 3D lidar con el que mapea todo el entorno para crear los mapas en la aplicación de Eureka, desde donde podremos controlar totalmente el robot aspirador. Esto le permite planificar su ruta de limpieza de manera eficiente, asegurando una cobertura completa sin perder ninguna área. En la parte frontal tiene sensores 3D también de obstáculos, con el que evita los obstáculos mientras limpia toda la casa, es extremadamente preciso. Utilizando inteligencia artificial y tecnología lidar, el J12 Ultra puede identificar objetos en el suelo, como juguetes, cables o incluso mascotas, y moverse alrededor de ellos sin atascarse. Esta capacidad de detección y evitación de obstáculos lo hace ideal para hogares con niños pequeños o mascotas, donde los objetos dispersos en el suelo son algo común. El robot también puede recordar hasta varios mapas de diferentes pisos en tu hogar, lo que facilita la limpieza si tienes una casa de varias plantas, ya que no tendremos que configurarlo manualmente cada vez que lo mueves de un piso a otro. Esto es especialmente útil para casas grandes donde la limpieza de varios niveles es necesaria. La potencia de succión del Eureka J12 Ultra es, sin duda, uno de los aspectos más impresionantes de este modelo. Con una capacidad de succión de 5000 pascales, es capaz de absorber toda la suciedad que se acumula en casa, desde partículas finas de polvo, hasta pelos de mascotas y escombros más grandes. Esto lo convierte en una opción ideal para hogares con mascotas o para los que busquen una limpieza profunda y efectiva en diferentes tipos de superficies. El sistema de limpieza no se limita solo a la aspiración. El J12 Ultra también está equipado con un sistema de fregado avanzado que utiliza mopas giratorias de alta velocidad. A diferencia de otros robots aspiradores que simplemente pasan una mopa húmeda, las mopas del J12 Ultra giran rápidamente para eliminar manchas difíciles y dejar los suelos brillantes. Este sistema es particularmente eficaz en suelos de cocina o en entradas, donde las manchas y la suciedad tienden a acumularse más. Sin embargo, una de las limitaciones de este sistema de fregado es que, en áreas muy grandes, el robot necesita regresar a su base para rehumedecer las mopas antes de continuar con la limpieza. Aunque esto asegura que las mopas estén siempre en óptimas condiciones para limpiar, puede alargar el tiempo total necesario para limpiar áreas más grandes. En cuanto a la autonomía se refiere, bien equipado con una batería de 5200 mAh, esto le da una impresionante autonomía de hasta 150 minutos en modo silencioso, se ve traducido en que puede limpiar grandes áreas, de hasta 300 metros cuadrados sin necesidad de tener que volver a la estación a recargar. Para hogares más grandes, esta larga duración de la batería asegura que el robot pueda cubrir todo el espacio sin interrupciones frecuentes. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón Gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. El sistema de vaciado automático es otra característica que diferencia al J12 Ultra de otros robots aspiradores en el mercado. Después de cada sesión de limpieza, el robot vacía automáticamente su depósito de polvo en una bolsa de 3 litros ubicada en la estación base. Este sistema reduce significativamente la necesidad de mantenimiento manual, ya que la bolsa de polvo puede almacenar residuos durante 75 días antes de necesitar ser reemplazada. Además del vaciado automático, la estación de carga también está equipada con un sistema de lavado y secado de mopas. Esto asegura que las mopas estén limpias y listas para la próxima sesión de limpieza, eliminando la necesidad de limpiarlas manualmente después de cada uso. Este nivel de automatización es ideal para las personas que tienen poco tiempo libre en el día para la limpieza del hogar. El J12 Ultra ofrece varios modos de limpieza que se adaptan a diferentes necesidades. Puedes optar por aspirar y fregar simultáneamente, o elegir limpiar solo una superficie. Además, gracias a su tecnología de detección ultrasonica, el robot es capaz de identificar cuando está sobre una alfombra y aumentará automáticamente la potencia de succión para garantizar una limpieza mucho más profunda. El control del J12 Ultra se hace desde la app móvil desde donde nos permite personalizar la experiencia de limpieza. Desde la app, podremos ajustar la potencia de succión, programar sesiones de limpieza, y establecer zonas de exclusión donde no queramos que el robot limpie. También podremos supervisar el progreso de la limpieza en tiempo real y recibir notificaciones cuando el robot haya terminado o necesite de nuestra asistencia. La app también nos permite crear mapas detallados de nuestro hogar, esto facilita la personalización de la limpieza en diferentes habitaciones o pisos. Esta capacidad de mapear múltiples niveles es ideal para hogares grandes donde la limpieza personalizada es una prioridad. El Eureka J12 Ultra es especialmente eficaz en la limpieza de alfombras gracias a su tecnología de detección ultrasonica. Al identificar una alfombra, el robot aumenta automáticamente la potencia de succión para asegurar que incluso los residuos más difíciles sean eliminados. Esto es ideal para hogares con alfombras gruesas o de pelo largo, donde la suciedad tiende a esconderse más profundamente. Además de la potencia de succión, el J12 Ultra ofrece la opción de realizar limpiezas dobles en alfombras, lo que asegura una limpieza aún más exhaustiva. Esta función es perfecta para hogares con mascotas, donde el pelo y otros residuos tienden a acumularse rápidamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la succión es potente, el rodillo central con cerdas puede necesitar un mantenimiento más frecuente para evitar que se enrede con el pelo de mascotas o pelos largos. Ya para ir concluyendo, el Eureka J12 Ultra es un robot aspirador que combina potencia, tecnología avanzada y facilidad de uso para ofrecerte una experiencia de limpieza automatizada que se adapta a las necesidades de cualquier hogar. Con sus 5000 pascales de potencia de succión, el sistema de fregado avanzado y navegación inteligente, este robot está diseñado para mantener tu casa impecable con el mínimo esfuerzo por tu parte. La autonomía de la batería y el sistema de vaciado automático, junto con la posibilidad de gestionar la limpieza a través de una aplicación intuitiva, lo convierten en una opción perfecta y eficiente para la limpieza del hogar. Y desde Compra Integral te lo recomendamos al 100%. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de Compra Integral, suscríbete para no perdértelo.